Esta mañana en la sala de juntas del Ayuntamiento de Coim se han reunido los representantes sindicales de los trabajadores del consistorio con los responsables municipales para tratar la nueva relación de puestos de trabajo que dotará de un mejor organigrama al propio ayuntamiento y redundará en una valoración más ajustada a la realidad del desempeño de los empleados públicos. Hemos tenido una nueva reunión a través de la Mesa General de Negociación entre el equipo de gobierno y los sindicatos que están representados en ella y ha sido para dar un paso más en la elaboración de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, que es un documento en el que viene a organizar la estructura del ayuntamiento y la valoración de todos los puestos de trabajo del mismo con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la administración y por lo tanto dar un mejor servicio a todos los ciudadanos. La sintonía entre las partes es la adecuada y el trabajo avanza para que en pocos meses se pueda disponer de esta nueva estructura organizativa dentro del ayuntamiento. Hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos de lo que es la estructura definitiva que se va a aprobar por parte de esta relación de puestos de trabajo y lo único que nos queda es debatir y ver lo que es la valoración de cada uno de los puestos que están incluidos dentro de esta valoración. Hay una fecha estimada aproximadamente de antes del verano en la que podemos tener definitivamente aprobado este documento y lo valoramos de una manera positiva. La anterior relación de puestos de trabajo en el ayuntamiento de Coim databa del año 2006, realizada con una plantilla mucho mayor y ajena al día a día actual del consistorio, por lo que con esta actualización se responde a la demanda de los propios trabajadores y se garantiza un mejor funcionamiento tanto de manera interna como de cara a la ciudadanía. Entendíamos que la relación de puestos de trabajo que estaba aprobado en el año 2006 tenía muchísimas carencias puesto que no reflejaba la estructura real del ayuntamiento y con este nuevo documento vamos a adaptar esta RPT al funcionamiento real y optimizado de lo que es el día a día de esta administración con el objetivo principal de dar un mejor servicio a todos los ciudadanos. Cada trabajador va a saber en todo momento cuál es su superior jerárquico y cuál es el subordinado que tiene a su cargo y por lo tanto la información va a fluir de una manera más ordenada y por lo tanto va a mejorar el funcionamiento del ayuntamiento. En 400 trabajadores pues puede tener entre 30 y 40 y 70.